saludos a todos detrás de la cámara otra vez estoy aquí para hablar con ustedes de todo un poco y de cualquier cosa durante esta crisis que está pasando todo el planeta hace unos días atrás hablé del cometa atlas que se aproximaba a la tierra donde científicos afirmaban que iba a ofrecer un gran espectáculo en los cielos en la última semana del mes de mayo y que se iba a ver de día tan brillante como la estrella venus mientras los científicos daban estas noticias simultáneamente estaban desapareciendo en youtube las promociones o trailers de la película Groenlandia Greenland en inglés que iba a salir en teatros durante la primera semana del mes de junio la película Groenlandia dirigida por Rick Roman Walker curiosamente se trata de un cometa que se dirige al planeta tierra fragmentándose antes de llegar para causar una hecatombe o un evento de extinción en el trailer se ven escenas de lluvias de astillas de este cometa causando destrucción se ve el cielo en llamas y el evento final que es la colisión del pedazo más grande de este cometa en el mar al este de Groenlandia es un misterio de el por qué el trailer fue removido será para no causar pánico será porque no vale la pena estrenar una película si la población del mundo está en cuarentena y por ende sólo puedo asumir de que van a ser el estreno de esta película en algún momento en el futuro para aumentar al misterio a la casualidad al sincronismo el cometa atlas se acaba de romper en pedazos como el de la película que acabo de mencionar pero no se preocupen que atlas va a pasar a 58 millones de millas de la tierra que es como 20 millones de millas más lejos que cuando marte está más cerca de nosotros así que no hay que preocuparse por nada no hay que preocuparse por nada pero puedo ver que los conspiralocos comenzarían a crear mil y una historietas los científicos dicen que al romperse el cometa atlas en pedazos esto a su vez va a anular el espectáculo que nos iba a ofrecer a finales del mes de mayo y dudan que sobreviva su vuelta alrededor del sol o sea que es un cometa que está muriendo y se esfumaron mis deseos de ver un cometa si ya no voy a ver al cometa atlas pero hay otro cometa que va a pasar a unos 50 millones de millas de nosotros llamado swan cuya órbita sugiere que pasa por nuestro sistema solar cada 25 millones de años lamentablemente está cruzando los cielos del hemisferio sur o sea por los cielos de sur américa así que tampoco lo voy a poder ver pero no obstante en la última semana de mayo al igual que con el cometa atlas tal vez se pueda ver en el hemisferio norte así que en resumen tenemos una película apocalíptica de un evento de extinción de un cometa que se fragmenta y se estrella contra la tierra en el mismo momento de que un cometa llamado atlas también se fragmentó que va a pasar a más de 50 millones de millas de la tierra y simultáneamente tenemos a otro cometa llamado swan que también nos visita después de 25 millones de años y también va a pasar a más de 50 millones de millas de nuestro planeta ya hemos llegado al final de otra corta charla verifique todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones suscríbase a este canal y recomiende este canal porque su recomendación es lo único que nos hace crecer y nos vemos muy pronto para continuar hablando de todo un poco y de cualquier cosa y a al mismo tiempo nos hacemos compañía durante este periodo de tratar de sobrevivir esta pandemia y